Buenas amiguitos, el día de hoy me encuentro atrizando por aquí en VIP porque quiero hacer un reto que lo quería hacer hace mucho tiempo Así que este reto consiste en lootear estas cajitas azules, a ver, vamos a ver si podemos encontrar por ahí el lanzallamas, al parecer no hay ¡Uy! ¡Uy! Tenemos un hacker aquí en la partida, no puede ser, amigos, no puede ser A ver, a ver, ¿cómo se llamaba ese hacker, eh? ¿Tenía un nombre raro? Ahí está, se llama Geno... ¡Mire, mire eso! ¿Pero qué es esto, loquito? ¡Uy, no! Tengo miedo, tengo miedo, amiguitos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nos escondemos por aquí, eh Que no nos vea el hacker, que no nos vea, eh, porque si no ya fuimos y también vamos a intentar cazarlo, amiguitos A ver, ¿cómo cacería un hacker, eh? ¿Cómo lo cacería, amiguitos? Hasta yo quiero saber, hasta yo quiero saber, pero no sé A ver, tengo que pensar en una buena estrategia, mientras tanto yo me voy a quedar aquí ¡Ay! Parece que hay varios hackers, miren, otro hacker aquí, hay dos hackers en la partida, se llama Anderson, miren, amigos, no puede ser No puede ser, loquito, entonces, miren, ah, no, no, este no fue, este no fue, este no es hacker, este no es hacker A ver, a ver, a ver, legalizado tampoco el hacker, el que era hacker se llamaba Geno y el otro se llamaba Anderson Que como pueden ver, puro dispara la cabeza, loquito, y consecutivos, eh Kill consecutivas, amiguitos, esto no puede estar pasando Yo que quería realizar un reto, pero al parecer no vamos a poder, amiguitos, porque tenemos a dos hackers Y tenemos que tener mucho cuidadito, eh Yo recuerdo que en la antigua escuela de Free Fire, amiguitos, teníamos que hacer así, para poder cazar al hacker Pero en esta ocasión, no sé cómo, solamente me tengo que esconder hasta que quede la última zona Parece que tenemos que ganar sin matar a nadie y resistir la zona Aunque no tengo las habilidades adecuadas, amiguitos, no, esto se está poniendo complicado, amigos Miren, el hacker ha revivido, eh, ha revivido, porque Anderson lo eliminó Y pues ahora ya revivió el hacker y ahora esto se pone complicado, amiguitos Parece que nos vamos a quedar aquí en toda la partida, aunque si buscamos un tutorial de cómo cazar a un hacker sería más efectivo, eh Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido Oye, sí, amiguitos, es una grandiosa idea A ver, voy a buscar un video de cómo cazar a un hacker y vamos a ponerlo en práctica, amiguitos Así que, señor editor, ponga ese video para que yo y todos los panas que están viendo mi video Aprendan cómo cazar a un hacker, amiguitos Ah, caray, eso sí me interesa, eh Por eso hoy hablaremos de las 7 formas de matar a un hacker en Free Fire Uy, loquito, ahora sí me voy a volver un cazador Y aunque no lo parezca, realmente existen formas de matar a estos hackers O hacerlo salir por lo menos de sus madrigueras Esta primera forma puede ser complicada o sencilla a la vez Yo creo que depende de las circunstancias y de la práctica que tengas Solo necesitarás un par de paredes Gloos e intuición Para intentar adivinar en qué parte de la piedra está el hacker Uy, eso sí es verdad, pero este hacker no es de piedra Este es volador, así que vamos a buscar uno que sea volador, amigos Y cuidadito porque por aquí tenemos enemigos cerquita Oye, pero hay maneras de matar hackers que no ocupan de tu esfuerzo Y es que hoy te puedes encontrar a tantos hackers en las partidas Que lo que te voy a contar te va a parecer bastante lógico Simplemente la próxima vez que veas a un hacker Y sientas que no puedes hacer mucho para defenderte o contraatacar Espera a que llegue otro hacker y se maten entre ellos Oigan, sí, amiguitos, tenemos a dos hackers ahorita mismo, ¿eh? Hay que esperar a que se peleen entre ellos y se eliminen, ¿eh? Aunque, no sé, no sé, nunca he visto un versus de hacker versus hacker Pero no sé quién gane, ¿eh? Pero de todas maneras va a haber uno que va a sobrevivir, amiguitos Así que eso fue una gran idea, ¿eh? Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, amiguitos, ya pasó bastante tiempo Así que yo creo que ya es hora de salir Porque como pueden ver quedan 18 enemigos Así que yo salgo pero con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito porque por aquí está el hacker, loquito Al parecer no da señales Yo creo que ya lo eliminaron, ¿eh? Esperemos que ya lo hayan eliminado Porque no me lo quiero cruzar Aunque tenemos que practicar Las cositas que vimos en ese video Para poder casarlo, amiguitos Así que ya saben Ya saben, mis cracks Bueno, nos vamos por aquí Rápido, loquito Correle, 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 correle Uy, miren, por aquí tenemos Un mejorador de chaleco Pero no lo podemos usar Porque si nos quedamos tiesos Un momentito Ese hacker aprovecha Y nos elimina en un ratito Así que cuidadito, amiguitos Cuidadito, ¿eh? Al parecer no da señales de vida Yo creo que ya lo eliminaron O quizás, quién sabe Gané y tal Le baneó la cuenta ahí mismo Bueno, bueno Esperemos que sí, ¿eh? Esperemos que sí Bueno, amiguitos Deséame toda la suerte con su like Así que ahorita vamos para abajo Hasta ahorita no encuentro Ninguna señal del hacker Pero de todas maneras Tenemos que poner en práctica Las habilidades que aprendimos Para poder casar a un hacker Amiguitos Así que ya saben Vámonos por aquí, abajito A ver, a ver, rápido No nos tenemos que quedar quietitos, ¿eh? De ninguna manera, mis manitas Porque si no, ya fuimos Bueno, bueno Al parecer no hay nadie por aquí Y como pueden ver Solamente tengo una MP5 Y no tengo nada de chaleco Y ni de casco No puede ser, amigos Esto se está poniendo complicado, ¿eh? Se está poniendo complicado Pero vamos a esperar Que ese hacker se aparezca Para poder eliminarlo, amiguitos Porque si no, ya fuimos Si no, ya fuimos, loquito Esto está tan difícil, tan difícil La verdad que sí La verdad, las cosas como son Necesito un compañero ahorita mismo Para que me ayude a casarlo, amigo Rayos, debí jugar en dúo Pero bueno, amiguitos Ya no importa, ¿eh? Ya no importa Tenemos que armarnos de valor Y vamos a enfrentar a ese hacker Sí o sí, ¿eh? Cara a cara, amiguitos A ver, por aquí tenemos Uy, una canifer Perfecto, me la voy a llevar Listo, perfecto Por aquí mochilita Un chalequito Perfecto Pero este no es suficiente Ya que es un chalequito nivel 1 Y pues obviamente no cubre nada, ¿eh? No cubre nada, loquito Bueno, bueno, bueno Vamos por aquí en esta casita Para ver qué podemos encontrar, ¿eh? Para ver qué podemos encontrar A ver, loquito Nos quedamos aquí Listo, perfecto Al parecer no viene nadie, ¿eh? No viene nadie Como pueden ver Quedan 10 vivos Y ningún hacker se aparece, ¿eh? Ninguno se teletransporta A mi lugar donde estoy Así que por ahora todo Uy Uy, ahí sí que está todo tranque, amiguitos Pero como pueden ver El hacker sigue vivo No, loquito No No Esto se pone complicado Miren Uy Ya apareció el hacker, ¿eh? Lo vieron Lo vieron, amiguitos Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Así que todos comentando Un corazoncito verde Y su like para la buena suerte, ¿eh? Para la buena suerte, amiguitos Uy Mataron a Anderson Ya mataron un hacker, loquito Listo, perfecto Perfecto Y ese enemigo puede eliminar al hacker Yo también puedo Así que no hay que darlo todo por perdido, amiguitos Nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Nos vamos a quedar por aquí Quedan 7 enemigos, amiguitos Tenemos que ganarla Tenemos que ganarla Y tenemos que cazar a este hacker Sí o sí, amiguitos A ver, a ver, a ver No hay nadie por aquí Tengo mucho miedo, la verdad, amiguitos Pero Tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que hacerlo Tenemos que Quedar todo aquí, ¿eh? Así que no nos vamos a rendir ¿Sí o no, patito Maki? Sí, señor Uy, no, loquitos Como pueden ver La zona se irá por allá Así que tenemos que movilizarnos Pero rápido Uy, miren No, no, loquito ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No te la creo No te la creo Me eliminó este hacker Ay, miren Se llama Geno Se los dije Se los dije Todos reportando al hacker, amiguitos Miren, ahí les dejo su ID Para que le manden a Garenita Y lo reporten Y espero Y espero que Garenita Le banee hasta el celular, ¿eh? Porque eso no puede ser posible, amiguitos Estoy en una partida aquí Todo tranqui Pero viene este hacker Y te arruina toda la partida, amiguitos Te arruina todos los puntos Como pueden ver Se ha eliminado a tres enemigos Y al parecer Eh, en Miren, miren Miren cómo maneja Miren cómo maneja Miren cómo maneja, loquito No te la creo, ¿eh? Al parecer su habilidad Es cambiar de arma, nada más Porque he visto que Que hackers nada más con la mirada Te eliminan, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado Con ese hacker Bueno, bueno, bueno Este enemigo no deja de cambiar las armas A ver, vamos a ver Cómo se comporta, ¿eh? Vamos a descubrir su habilidad, amiguitos Pero todos comentando ahorita mismo Un F en el chat Porque Harichito no pudo lograr Cazar al hacker, loquito Miren No, esto es que Esto está imposible ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Está imposible cazarlo, amiguitos Pero miren cómo elimina Pero miren cómo elimina, amiguitos No, a este paso Se va a llevar el bulla, loquitos No Esperemos que haya un héroe, ¿eh? Esperemos que haya un héroe por ahí, amiguitos Así que todos Dejanos su like Para desearle suerte A todos los jugadores Que están jugando limpio Bueno, bueno Esperemos Esperemos que le vaya bien Uy, eliminó a uno Uy, uy, uy Revive, 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 mátalo Revive, mátalo, por favor No, se lo comió la zona, amiguitos No puede ser Ay, lo eliminó No, loquito Este enemigo Este enemigo hacker Te elimina solamente cambiando las armas Qué peligroso que es Qué peligroso que es, mi pana Yo pensé que Garenita ya había Nelfiado a todos los hackers Pero al parecer aún siguen Porque como pueden ver Aquí Geno está haciendo de las suyas, amiguitos ¿Cómo puede ser eso posible, eh? ¿Cómo puede ser eso posible Que Garenita siga aceptando a los hackers Aquí en el juego, amiguitos? Ya estamos en 2023 Garenita debió eliminar a todos los hackers Hace años Pero bueno No se puede hacer nada Porque como pueden ver Este hacker Parece que Que es muy agresivo, eh Es muy loquito, eh Miren Como pueden ver Solamente que hayan dos enemigos Así que vamos a ver Si por ahí hay un héroe, amiguitos Así que vamos a ver, eh A ver Lo está buscando Lo está buscando Al parecer ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio o no A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada No los veo Y creo que tampoco Uy, ya los vio, ya los vio Ay, pa'l piso, loquito Falta un hito Falta un hito Esperemos que ese hito Se sepa defender Y elimine a este hacker, amiguitos Así que todo dejándole Un super like A ese héroe que queda A ver, a ver, a ver Es el enemigo final, amiguitos No puede ser No hay que permitir Que este hacker gane A ver, a ver, a ver Un héroe Un héroe, amiguitos Uy, uy, uy No veo a nadie, eh Está luteando, está luteando Al parecer aún no ve Al enemigo que queda Al último enemigo A ver, loquito ¿En dónde podría estar, eh? Yo creo que está por arriba Aunque Qué raro porque este enemigo Sabe dónde está, eh Así que vamos a ver, eh Vamos a seguir expecteándole, amiguitos Miren, no ¿Cómo puede ser posible Que alguien le deje su like? Ay, miren, lo apoya No, loquito Esto se pasó Esto se pasó, eh Se pasó, amiguitos No puede ser A ver, a ver, a ver Se está yendo por aquí, amiguitos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy, loquito A ver, a ver, a ver Se quedó aquí luteando Se quedó aquí luteando, loquito Parece que es un hacker Humilde, eh Ay, ay, ay Obtuvo la OWM con Chille Ay, loquito No puede ser Esto se pone más complicado Esperemos Que el último enemigo no lo eliminó Y este hack se llevó el bui, amigos ¿Por qué me persigue la desgracia? Hay destinos peores que la muerte ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia?